Hola, mi nombre es Diego Alvarado, estudiante de Ingeniería Química y Medio Ambiente. Mi nombre es Anabel Poblete y soy de la carrera de Agronomía. Hola, mi nombre es Jayce Vistoso, estudiante de la carrera de Ingeniería en Química y Medio Ambiente. Somos creadores de DataREP y les queremos contar más acerca de nuestro proyecto. DataREP es un proyecto de investigación que tiene por objetivo obtener datos de manera cuantitativa acerca del reciclaje que hay en Chile y también a nivel regional. Y bueno, también se ve las empresas que están aplicando el reciclaje y es más que nada porque es un concepto que cada vez escuchamos más pero que nos damos cuenta que aún falta implementar nuestros hábitos como sociedad. Bueno, esto surgió más que todo por la inquietud de poder informar a la comunidad y poder comparar los datos tanto a nivel nacional como a nivel regional. También para poder ver que también estamos a través de estos datos y más que todo hacer un llamado a la comunidad de poder mejorar nuestro hábitos en cuanto al reciclaje. Que busquen la información, que se informen de lo que es el reciclaje y que ayuden difundiéndolo esto con sus familiares, con sus amigos, con algún colega en el trabajo, que se incentiven a sí mismos a reciclar y hacer un cambio en el planeta ya que es muy necesario. Por eso igual quedan cordialmente invitados a nuestro Instagram para informarse sobre el reciclaje y los tipos de reciclaje que existen.